buenas buenas gente el día de hoy hablaremos sobre el iphone xs ya que conozco muchas personas que quieren comprar este teléfono para este 2021 y me hice la pregunta valdrá la pena comprar este dispositivo para este año pues eso lo conoceremos en este vídeo comencemos primero que todo quiero aclarar que no soy ni crítico ni fan de apple y en ninguna marca en general este vídeo no está promocionado ni nada por el estilo solo quiero darte mi opinión sobre este teléfono y si realmente vale la pena comprar este teléfono tiene sus puntos positivos y negativos claramente es un teléfono que cuenta con la última versión de ios el ios 14 este es el procesador más potente y mejor optimizado que existe seguramente para tareas pesadas y juegos pesados le irá muy bien debido a su buena optimización que nos da una excelente puntuación de más de 466 mil puntos de antutu otro punto positivo a la hora de comprar este teléfono es que si eres un usuario que toma muchas fotografías pues este sería una excelente opción ya que cuenta con 12 megapíxeles en su cámara trasera y 20 megapíxeles en su cámara frontal y todos conocemos a apple y hace excelentes cámaras hago ese pequeño paréntesis para invitarte a suscribirte a este canal ya que eso me apoyaría muchísimo además que casi el 92% de las personas que visitan el canal no están suscritas y si realmente quieres conocer sobre teléfonos móviles y tecnología en general suscríbete al canal salud los dejo con el vídeo este año para ser un teléfono del 2018 contamos con 4 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento es verdad que teléfonos con 6 o 8 gigas de ram que son mucho más baratos pero apple es una empresa buena en la optimización de sus equipos y seguramente con 4 gigas de ram funcionará perfectamente a la hora de comprar este dispositivo contamos con una batería de 2658 miliamperios parece chiste nombrar tan pocos miliamperios debido a que en este momento salen teléfonos hasta con 5000 miliamperios en general es una batería muy pequeña tendrás que andar con el cargador siempre que hagas viajes largos su estilo también es un punto negativo ya que es un teléfono que no aprovecha muy bien su pantalla debido al estilo de su parte frontal y tiene sus bordes muy anchos solo se aprovecha el 81% de su pantalla útil entonces realmente vale la pena comprar el iphone x6 en el 2021 considero que sí ya que sigue siendo un teléfono que da la talla en potencia en apartados como cámara igualmente es tu dinero y si con estas especificaciones consideras que el teléfono no es para ti pues no estás obligado a comprarlo aclaro compra siempre un teléfono con el que te sientas a gusto no compras ni por marca ni por moda compra un teléfono que realmente te guste aquí en el canal recomiendo muchos teléfonos de muchísimas marcas diferentes por si te interesa date una pasada por el canal y te darás cuenta que existen teléfonos con muy buena relación costo beneficio bueno parceros hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que si te gustó no olvides apoyarme con un like y una suscripción siempre eres bienvenido a este tu hogar tecnológico y